Bienvenidos a otra noche, otra transmisión de Score 030, edición... Amor. Edición Monstruo Muchacha. Amor. Nihilina. Monstruo Chica. Esta cabrona habitaba exactamente en las afueras de Indigo Plateau. Planda, yo soy Asher. Tengo el placer de tener la presencia de Josué, alias Bon Iver, paillés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alias Yoshi. Hoy es The Forever Alone. Eres guapo. Eres barba. Barba Negra. Barba Han. También tenemos al verdadero pirata Jack Sparrow con nosotros, alias Lente de Hipster. Alias Jerry del Carmen. Buenas noches. Jerry del Carmen es tu... Es tu nickname. Es mi nickname. Tu verdadero nombre, no se puede decir, ¿no? Es como... Es como... Es como libro de Lovecraft. No, de hecho su verdadero nombre es Gremlin. Ajá. Su verdadero nombre es este... Gremlin Morales. Mogwai. También tenemos en los controles a Ofelia Pastrana. Hello. Que hoy tuvimos este... Nos tardamos un poquito, pero a la gente que está escuchándonos desde iTunes, SoundCloud o whatever les vale, ¿no? Ajá. Para ellos estamos y estamos. Ajá. Son las seis de la mañana, las tres de la tarde, les vale cinco. Qué bueno, pero un saludo a los del chat que estuvieron pacientes. ¿Sabes qué? Es un filtro para de verdad tener a los que sí son forever alone. Sí, tenemos ese filtro forever alone. O sea, no creen que es... Ay, no tardamos. No, no. Es planeado. Ajá. Es todo un proceso de curación de usuarios. Cúraga. Feliz día de San Valentín. Feliz día de San... Forever alone. Ajá. San Marquetín. San Marquetín. Pero todos, todos son San Marquetín. Todos compran. Oye, ¿qué tal esta ráfaga de imbéciles en Twitter? Que empezaron con su... Todo es marketing. Yo odio San Valentín y los otros... Qué hueva los que odian San Valentín. Es una ráfaga de opiniones donde todo se pierde y se vuelve ahí como una megambrea de... De nada, güey. No pasa nada. También tenemos con nosotros, directo de... De hecho, lo inventó Kaskiray. Tenemos a Lorenzo Grajales. Hola, estamos aquí. Edición por siempre solo. Estamos aquí en lo que es México. México. Edición por siempre solo. Pero, ¿sabes qué pensaba cuando decía ese güey, el de... ¡Cómete el pan! El que decía México. Pensaba en México siempre fiel. Yo en la de México. México siempre México. Pepsi siempre fiel. Pepsi siempre fiel. Un saludo. Un saludo. Y no más, Rol. Tenemos aquí en la mesa a Rolando Cedillo, caballero del Zodiaco. Santo Sella. Los guardianes del universo. Los guardianes del universo. Al triunfar el pan. Yo siempre entendí patriopar el mar. Yo no entendía. Patriopar el mar. Maciozare, güey. Ah, Maciozare, güey. Era como... Uy, que hay niños que se llaman Maciozare, güey. Y Disneylandia, padre. Hay un güey que se llama Microsoft. Chiapas, güey. ¿Tu hijo? No. Se llama Tux. Tux. El viejito. Tux. El Tuxi. No te hagas, Rolman. Tu perro se llamaba 3.1. Y su nombre completo era para trabajo en grupo. Banda, hoy tenemos un showsazo. Hoy, aquí en la mesa, pueden considerarnos... No es nada forever alone hacerlo. Yo a los de chat los considero mis amigos. Y esperamos ser, este... Tener una bonita velada de música, de videojuegos. Que es lo que... De amor. Lo que inventó Score. Ajá. ¿Desde qué año? 1911, ¿no? 1911. ¿Qué es la época? Justo. 1911. Justo después de invitar el amor. Sí, primero inventamos el amor y luego el desamor. Pero Artemio fue el que inventó el amor. ¿Y Rolman? No, no. Yo no lo hice. Una pregunta. ¿Dónde está Artemio? Artemio recibió tres balazos... Ajá. Del amor. Del amor. De cupido. No. De rechazos. El bueno Artemio es el que nos está escuchando. Erika está en recuperación. Ey. Y este... Se dice... Dicen los buenos renzos que trae una cicatriz de Zagar. Ajá. Fue un shoryu que la pidió así. Oye, cortame la haca. Oye, no falta el del chat. Esaga de idiota. Está bien. Está bien. Trágate tu pronunciación. Vamos con la primera rola que es mucho amor. Es mucho cariño. Es de una güera. Una güera que diario sale sexosa ahí en el juego. Es una güera que diario anda como encueradona, ¿no? Anda como... Sí, directo al cosplay. Eh, directo al cosplay. Nomás este... Prietas, absténganse, ¿no? Sí, por favor. No se puede. No se puede hacer esto. No sean lancheras. Tienes que ser... Tienes que ser como güera. Ey. Güera. Si eres hombre, también puedes hacerlo. Sí. Nomás tienes que tener un afro y... Ser como personaje de Guatanave. Algo así como... Cowboy vive Ebsco. Y ya, puedes hacer el cosplay. Banda, disfrut. Disfrut y escuch. 1, 2, 3. Get up to my sheets. This is the real truth. It's like a dream. Mixed mixed with a soft cream. The way to connect is different to different. The relationship between people is one to the end. Keeping with him with a goal. Following all the steps of the goal, we close the goal of the current and a goal. And it's the net of our goals. It's the real truth. Left, right, right, left, right, left, left, right, left, move to the brick. Step upして解いてくdrip. Man, you gotta fight for your chick. There's a kickback. B***o, you don't have to be able to do that, so I can't pick. Time is no time,兄弟. You must have to be able to do it. That's the showtime. And you can get to get to where I can. Early turn is no time, I'm not going to move. Big house and big car. Acabamos de escuchar Yo Yo, yo, yo Del soundtrack de De Catherine, de Meguro De Catalina Catrina Fíjate que este Catrina se andaba llevando este vato Catrina Es más, ¿sabes qué? Creo que no explicamos Cómo va a funcionar el día de hoy Entonces antes de entrar Que hay que explicar Que hay que explicar, nosotros inventamos Todo Este pedo es más autoreferencial que es más Si tú inventaste la música, si tú inventaste los videojuegos Si tú inventaste todo el pedo Lo que tú no entiendes es que yo me amo Ven y sígueme Oye, lo que sucede aquí Es que Score es el único podcast De música de videojuegos en el universo Y el día de hoy Que lo estamos grabando Creo que ya no es 14 de febrero, sí Todavía es 14, nos queda una hora de 14 de febrero De amor Ajá Y De amor Y básicamente lo que vamos a poner La mitad del show es de amor No, de hecho Más, más Bueno, sí Sí La Vamos a poner canciones de amor Desamor y amistad Exacto Ajá Entonces Básicamente Sí, nos vendimos En O sea, el marketing ganó esta vez Ajá Pero básicamente pueden seguirnos en ArrobaScoreVG También pueden seguirnos en Facebook.com DiagonalScoreVG Búsquenos en iTunes Como ScoreVG Y Finalmente Pueden escucharnos todos los martes A las 9 de la noche Disque O eso decimos A las 9 de la noche Horario de Hawái Dicen que es el horario Akira ¿Cómo dices? El Akira Standard Time El Akira Standard Time Dice Ophelia Y Pues pásele Son podcasts que duran un chingo de horas Ajá Y son re bonitos Sí, igual en lo que lo acaban de escuchar Consiguiendo una novia Ajá Y a los que están acá Denos una manita Tweeten Tweeten, sí Ya alguien puso Es de reputos No estar en ScoreVG Ahorita Eh Sí Sí, dígale Oye, no Que estoy con mi novia Mamala, culero Vente a escuchar Score Amala con Score Oye, mamala con Score O amala Ajá Exacto Sí, pueden juntar a su chica Y así con velas y todo Y nos escuchan Score Prometemos a Románticos Sí Ajá O por lo menos las rolas Van a ser Románticos Y si no tienen de qué hablar Románticos Románticos Oigan Ahí les va Pues Katrina es este puzzle Que dice la gente Dicen Que tiene historia Que yo no creo Es difícil Yo no creo Porque realmente es un puzzle O sea, a mí La historia es Eh, secundaria ¿No? Y básicamente Aquí tiene Un muchacho cuernero Que es esto Que es un muchacho Que le está poniendo el cuerno A su muchacha O por lo menos Eso aparenta Pero Y se siente mal ¿Y se siente mal? Básicamente la muchacha Es un dolor de huevos ¿No? O sea, la novia que tiene Lo trae cortito Le truena los dedos Le dice Le dice O sea, lo trae juido Como dicen en mi pueblo Y aquí esta güera Pues se mete ahí Hace El incordio ¿No? Ahí es un O sea, toca la suerte O la mala suerte De haberla encontrado Y ahí empieza un problema Pero básicamente La referencia es al amor Eh, publicado por Atlus En El año pasado En 2011 Es su primer juego en HD Su primer juego en HD Y les quedó rete bonito ¿No? Fíjate que a mí Se me hace bueno Pero Siento que es pretenciosísimo Yo sé Pero es que Hay gente Ubicas que los fans de Atlus Se apegan muchísimo a Atlus No hay idea Yo soy fan de Atlus Y de personas Se apegan a personas Así como Si fuera mío No, no es suyo Putos Así entiendo O sea, es negocio O sea, persona no es tuyo Amigo Así, persona Y Atlus No, no son tuyos Es como los fans Por comprar un juego No eres accionista Ajá, no eres accionista No eres nadie A menos que seas Artemio A menos que No, es que sea como el de eso Pero No es bonito A menos que hagas Kickstarter Artemio compra 11 copias de cada juego Entonces Por ahí sí eres accionista No, bueno Él tiene el de shareholders ¿Qué más quiere decir? Es como Q-Bert Hentai Es Q-Bert Hentai Exacto Tal cual No, pero Katherine Si dejan a un lado Ya hablando en serio Si dejan a un lado Los personas Y el Yo soy bien fan de Atlus Se van a encontrar Con un puzzle Bien bonito Y interesante Con una presentación ahí Y con mucha producción Con mucha producción Y que precisamente Yo creo que Atlus Ahorita está tragando De Katherine No, o sea Es un juego más vendido De la historia Ajá Que bueno Acaba de salir descargable En Playstation Network Por si No lo encuentran O sea, lo encuentran muy caro Creo que cuesta como 40 dólares La versión de Katherine Descargable Es buen deal Yo tengo la edición esa Love Edition Me costó lo mismo Y no, o sea Obviamente nunca Esas calciones Serían tan finos Que si te las pones Se ibas a rozar así todo Sí, no, no Porque está más fin De una troza trueno Está más fin A este Tú eres el chico trueno Está más fin Un calzón de Cali De Bulbor De Milano Milano Donde compra el paisano Horrible esa edición Por la que la caja está bonita Sí Es la Le hubieran puesto Edición Rosa Huevo Edición Escaldado Oye, pues un saludo A los rojinegros del Atlas Y vámonos con la Qué pete Fíjate que ese chiste Ni bien contado Está chido Ni bien contado Pega, eh O sea, yo ya Lo estuve planeando Y fíjate que no Me arrepiento Bórrenlo Vámonos con la siguiente rola Que Es más, no voy a dar detalles Sé que les va a gustar un chingo Disfrut No, no voy a ir a gustar un chingo Te doce No, no voy a ir a gustar un chingo Te doce No, no voy a ir a gustar un chingo Gracias por ver el video. 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 Ya el Super estaba a la vuelta de la esquina, de hecho ya estaba afuera, ¿no? Sí, ya había salido. Dijeron, ¿ya, para qué? Fue después del 91, ¿no? Y básicamente, Nintendo dijo, no, pues ahí se queda. Con los años, Nintendo se pone a localizar la secuela, que se llama Modern 2, Airbound. Esa sí sale aquí, se vuelve un fenómeno internetesco. No, y era un fenómeno en las tiendas, porque era un rollo acomodar una caja tan grande. Ajá, era una caja como Super Bomberman o como My Paint, que traía una guía y traía tarjeta rascahuele. Y lo que pasó fue que por ahí alguien en eBay o no sé dónde fue que puso en subasta el prototipo, ¿no? Que era todo el juego localizado. Los fans juntan, como era el Kickstarter de antes, juntan una lana en una... Una vaquita. Una vaquita. Y básicamente compran este prototipo que no les salió nada barato. Y lo que hicieron fue que dumpean el juego. Dumpear es... ¿Cómo explicarías dumpear, Rollman? Copiar, realmente. Lo que hacen es copiar. Bajan a disco. Podría decir la palabra extraer. Extraen como de un CD extraes el ISO. Ajá. No sé. Pero pues es que lo mismo podría decir de rapear, ¿no? O sea, realmente lo que estás haciendo es copiando. Estás tomando todos los bytes que hay dentro del ROM. ¿Un cartucho? Todos los bytes que están en las celdas del ROM. Y te los llevas igual en la misma secuencia hacia un archivo. Ajá. Básicamente. Y lo que sucedió fue que estos dudes... Obviamente aquí para esto Earthbound ya era un mini fenómeno para este punto. Y lo compartieron con el mundo y lo pueden encontrar bajo el nombre de Earthbound Zero. Claro. Por ahí es... Creo que el hack, el mod que le hicieron nada más le movieron un poquito al intro. Pero es posible jugarlo en su localización original. Nada más que el juego no salió legalmente. De hecho, había un artículo por ahí en CrocNIGN. Sobre qué juegos te gustaría que estuvieran como en el proyecto de Kickstarter. Y había uno que era la localización de Mother. Claro. Y otro era Shenmue 3. A ver, pinche... De hecho, deberíamos de armarlo. Así, ¿no? ¿Por qué no hacen un Kickstarter con lana para el pinche Shigesato Itoi? No, porque la pinche banda lo quiere gratis. Putos. Sí, gratis. Todo gratis. Todo es mío. Emuladores, güey. Bueno, saca el ROM, culero. Bueno, si van a emular... Si van a emular... No, su culpa no llegan. Si van a emular Earthbound Zero o Mother 1, si quieren háganlo bien, ¿no? Háganlo en un Wii que lo puede sacar a los 40p, en una TLCD. Y denle una jugada. Está bien pinche difícil Mother 1. Mother 2 ya le bajó de huevos. Pero traen unos textos aparte. Sí, hay un gato que nada en el suelo. Eso está bien padre. Pero hay un mod de Mother 1 que lo hace no fácil, pero lo hace más fácil. O sea, lo hace accesible. Lo hace accesible, exactamente. Entonces, les recomiendo hacerse de eso. Pero, pues si son fans de Mother, la neta, apoyen a la serie. Denle amor. Denle amor. Denle amor. Hay cientos de sitios chinos que venden peluchitos, que venden figuritas. En eBay pueden encontrar. Casi siempre está Earthbound, aunque sea solo el cartucho. De vez en cuando llega en caja e inclusive llega a aparecer por ahí con caja nuevo, ¿no? El costo es elevado. Yo creo que anda como en unos 2.000 varos el Earthbound. Yo vi uno en Mercado Libre hace poquito, en 900. Pero el cartuchito solo, ¿no? Pero si ven uno, mándenlo a Atomix. Les voy a pasar la dirección. Y les vamos a regresar amor. El buen Rollman y yo prometimos que el próximo Atomix Live íntimo vamos a hacer un especial de Mother. De hecho, va a ser en Día de la Madre, ¿no? 10 de Mayo. Apúntenlo. No, lo más cercano al 10 de Mayo. No sean culeros. Déjenme estar con mi mamá ese día. Pero el 10 de Mayo es jueves, güey. ¡Hala, madre! Ahora sí que ¡hala, madre! Un saludo a mi mamá. Bueno, mientras tanto, en el Scorby de Valentín, un saludo a Gavivero. Te amo. Qué bonito, sí, pero... Sí, la amo. Chinguen a su madre todos, ¿no? Vámonos con la siguiente rola y los quiero. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también como quisimos ponerla porque fue como el amor entre el amor entre Mario y la princesa no, y el amor entre mí y el control que aunque nunca hemos visto realmente intercurso entre ellos está ahí dicho que son que andan intercambian pastel intercambian pastel y de hecho por ahí Mario hasta tiene otras nalguitas no tiene ahí a Daisy no, Daisy es de Luigi sí, yo digo que Daisy es de Luigi Ofelia, no me dejes mentir ¿verdad que Luigi es gay? no, no es gay yo me sé que Luigi es el el perro Luigi es como medio lento Luigi es como el que agarra todo el punami ¿te caes? si no fue en Mario en Luigi ¿dónde fue que vi Luigi haciendo su roleplay de Mario? ¿cómo se pronunciaba? Luigi Luigi oye, estaba viendo en Twitter arroba cineraxel y a ver, voy a tratar de pronunciarlo esto es M ay, Ceci Virgilla están cumpliendo años y entonces están de te dedico mi amor ya que estamos escuchando yo también, yo también ay ay, que padre ay gordos nada de que le embarazas ¿eh? gordos oyendo score ajá ajá escorbeje arroba escorbeje arroba escorbeje González escorbeje al niño oigan qué bonito qué bonito el amor de Mario y la princesa nunca hemos visto qué ha pasado pero se ve si Mario todavía anda haciéndole favores o seguro la otra ha de ser brava ¿no? ahí en el movimiento Mario sí el niño más fin es como tímido temido pero ser chico temido vámonos con un compadre que es afro y que lo queremos mucho y esto es amor amor jeserino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jet Set Radio en el Dreamcast 2 alias Xbox alias Xbox 1 y a mi me encantó cabrón, o sea, cuando salió primero dije, como que ya para grafitear no necesitas hacer las vueltitas y los analogitos pero básicamente nos dimos cuenta de que no podíamos pinche creer lo que estaba pasando en nuestras teles de lo bien que se veía o sea, era algo así que decías güey, que le pasó que tengo en mi casa que la mayoría compró un Xbox bueno, de los que habíamos tenido un Dreamcast por eso ya como que te lo vendían de que iba a ser el me esperé un poquito a que saliera el control que no era la hamburguesa pero la Wopper doble pero cuando lo tuve cuando ya vi el control chingón dije de aquí soy y qué y fíjense que había había comprado Jet Set Radio antes de haber comprado la consola la consola o sea, tenía el puro juego y ya tengo puros juegos y no tengo la consola neta, ¿por qué güey? te voy a regalar uno ahí tengo un Xbox en Xbox en caja y todo ¿really? sí, bonito ya ves que ahorita lo usan ¿no trae Killer Instinct? lo usan para meterlo a maquinitas sí para el mame no la mame no mame no mame no compre mame sí pero este Jet Set Radio Future neta es un el privilegio de amarte di lo que no, es un privilegio verlo ¿no? sí o sea, sí y de hecho todavía funciona en el 360 ¿no? no hagas eso no, digo nunca jueguen algo de Xbox en Xbox 360 se los se los prohíbo es más no tienen no tienen idea de de lo que muchas veces se pierden por ejemplo Shenmue 2 sí los filtros no sirven porque tiene unos filtros de sepia de blanco y negro de que tiene un gloom en las luces de que no tiene filtros y todas esas cosas no sirven hay varios juegos que algunas texturas ni se ven no jalan básicamente esto se entiende pues es es emulación o sea no hay no es como por decir el Gamecube en el Wii donde ahí si tienen hardware real es la misma mamada corriendo pero neta este pídanle ahí a su amigo que vende maquinitas es un Xbox nomás para jugar este Jet Set Radio yo es mis juegos favoritos del mundo mundial si Jet Set Radio Futura es bonito y obviamente muy ad hoc al día de hoy el concepto del amor aparte traía multiplayer traía multiplayer multiplayer traía dos playas playa es así como como nigga style ey fíjate que no me gustaba del future no me gustaba la nueva forma como cambiaron la manera de hacer los grafitis pero es que realmente era el juego no estaba ya basado en hacer los grafitis era como un juego más de acción como en uno acción acción pero los personajes están super stylish se sigue viendo increíble yo los dejaba bailar así los dejaba quietos que bailaban por eso por ejemplo a mi se me hace como que Jet Set Radio uno es es como una caricatura chubby y ya este Jet Set Radio Future es como Dead Leaves si ubican ese anime que es así todo así raro es como la de como duro es como world record de de Animatrix así de que están todos altos y de que como se los recomiendo un chingo por ahí en todas las tiendas del boletito hay un bundle que viene Jet Set Radio con Sega GT de 2002 es bien barato y nada más jueguenlo en su tele viejita y están listos disfruto vámonos con la siguiente rola los quiero disfruto el amor es en el aire el amor ese día ¿Qué pasa? 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 ¿Qué tienes un viruses? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Super Factor Fight Y Nintendo mismo lo hizo muy poco Y Yoshi's Story creo que es uno de los mejores ejemplos Así como no puedes emular fácilmente Un Yoshi's Story, tampoco puedes Emular fácilmente un Robo Squad O un Banjo Tui O un Banjo for Naboo Que son juegos que reemplazaron El microcode en la consola Pero fíjate que La mejor versión de Banjo Tui Ya que estamos en eso Es la de Xbox 360 porque la de La de 64 Tiene un frame rate de la verga La original, o sea, corre lentísimo Parece que estás Y se nota, ¿no? Que estás forzando a tu 64 Al máximo Sí, no, y por eso en Donkey Kong 64 Pues ya usabas el expansion Ya le dijeron, ya no mames, espérate Pero Banjo Tui Le hace falta la bala reforzada Vámonos con la siguiente rola Rula Rula Y esta es bonita Es triste Pero es padre Disfruto Es de mis favoritos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Yo pensé que te vas a cambiar el nombre a Cecilio. Que bonito juego, ¿no? Muy bonito. Es un triángulo moroso. Muy bueno. Sí, se llama Rosa, la chica. Oye, pero díganme algo, ¿se llama Rosa Portalía o...? Se llama Rosa Meltroso. Sí, qué vulgar. O sea, en score eso no... Bonito, bonito, bonito tema. Hoy en el Día del Amor no regalen rosas, regalen rosones. Ah, eres una divina. Eres como un chocolate. Regalen Final Fantasy 4 en 10 o en PSP. O regalen Mother. O Mother, sí, regalen... Pero den algo también. No sean lacras, compartan. Sean felices. Qué bonita. Qué bonita interpretación por parte de Euroboros y Claudio. Están hoy, vinieron de FRAC. Sí, no, hoy vinieron... Por acaso, FRAC elegantes. Ajá. FRAC asados. Vinieron elegantes para interpretar esas melodías amorosas para la gente. Le pusieron florecitas al pianito. Ajá. Sí, no, de hecho, en el FRAC traían una flor aquí. Claro, traían una flor, ¿cómo no? Sí. Saludos, Claudio. A esos que están cenando a la luz de una vela. Escuchando score. No, pero ahorita un saludo a... Ya en serio un saludo a... Euroboros y Claudio, que están con sus novias. Están. Euroboros la llevó a escuchar... Revitando el colchón. No, la llevó a escuchar Trova. ¿Sabes? No, Euroboros la llevó a escuchar Trova de... Una tertulia literaria con Trova. Le están declamando, Euroboros. Le están escuchando score. Ajá. La llevó a Burger King. Ajá. La llevó a Burger King. La llevó a Burger King. Por su corona. Oigan, no. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Qué mensos. No quiero hablar de Final Fantasy porque obviamente no es el único tema... O sea, cuando piensas en Curzi, ¿en qué piensas? En Final Fantasy. Pero la ventaja de este Final Fantasy es que fue mucho, mucho antes de toda esa crucilería que había. O sea, su juego que salió en el 91. Sí. Fue antes de que inventaron el gel. Fue antes de que inventaron el amor. Fue antes de Skwal. Fue antes de Eric. Fue antes de... Skwal o la playera. Fue antes de Rinoa. Dark Rinoa. De todas Rinoas que hay. Fue mucho antes. Fue mucho antes. En el 91 este juego salió a la venta. Fue... Fue... Jajajaja. 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 Fue antes de toda la cursilería que aplicó en los finales de los noventas. Por eso tiene esta... Por eso es tan especial. Renzo, ya cállate, güey. Jajajaja. Estás enlojo, güey. Jajajaja. Un saludo a Gaustec en el chat. Un saludo a Peter Maschero, a Rochenes que es re buena onda. Por ahí está toda la... Oye, ya lo están como si fuera lienzo, ¿no? De banda. Un saludo a mi compadre que está aquí y gente bonita. yo le doy un saludo a Shavito que me avisó hace rato que iba a estar acá muy pendiente un saludo y banda veo a muchos que están de Anonymous en el chat y no sea pene únase a nosotros déjenos saber su nombre y cállale a la plática se pone re bueno son Anonymous, son legión son este remember, remember vámonos con la siguiente rola que es es solo voy a decir Falcon Falcon está Koshiro 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 Gracias por ver el video. 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 De hecho, esas son las mejores, wey. A mí me habían dicho que las de PSP son las ultimate. Sí, ha salido en casi... Bueno, más bien ha salido en más plataformas que Angry Birds. ¿Seguro? ¿Te caes? ¿Sabes qué me gustaba mucho de Falcon? ¿Sí es Falcon? Según yo sí. Sí, sí es Falcon. No, 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 pero... Falcon, soft. ¿Ubicas Legacy of the Wizard? ¿Ubicas Legacy of the Wizard de NES? Sí. Sí, claro. Verguísima. Y según yo, sí, 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 sí es de Nihon Falcon. Nihon Falcon. Y, pero a ver, platícame más de Wise, como dicen los gringos, Rollo. Pues mira, yo creo que pocas sagas son tan épicas. Sí. Como, como Is. Creo que cada entrega era así como que todo lo que todavía no podía ser Final Fantasy. Exacto. Y además, de hecho, hasta el arte era muy superior a muchos juegos de los 80s. O sea, era para gente que tenía... Y el, 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 en especial el 3, el de Super Nintendo, la localización del arte es muy buena, ¿no? De hecho, fue lo que a mí me lo vendió así, fue de, ah, mira, no, la música en el Super Nintendo. No, y, 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 hablando de la música, pues Susu Koshiro tenía alrededor de 20 años cuando hizo esta música. O sea, ¿Koshiro hizo el soundtrack de todos o de casi todos? No, de, creo que de los primeros 3, sí, porque ya después en el 89 él deja Falcon y ya se vuelve freelancero. Sí. Pero cuando hace la música del primero tenía 19 años. Sí, imagínate, imagínate a este amigo, a Susu Koshiro, todo barriento, güey, lleno de hormonas, güey, haciendo las cosas con toda su inspiración y todo su... Y, 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 de hecho, por esa época tiene un, un, una, eh, música para un juego que se llama Misty Blue o algo así, que es algo totalmente diferente, más acercado a Strip of Rage, como más electrónico, ¿no? Oye, ¿y en qué sale, eh? Padre. O sea, o sea, ¿en qué sale primero? En, creo que, ¿cómo se llama, cómo se llama donde salió el Policenauts? ¿PC 88? Eh, PC 9800. Ah, 9, no, entonces no es la misma. No, ese salió para MSX, ¿no? El primero. Bueno, sí, pero... Salió, bueno, ahí, yo me acordaba de haber visto algún IS en Master System, pero como dice aquí el buen rol, eh... Salió para todo. Salió para todo, ¿no? O sea, de hecho, si ahorita van a la App Store, ahí está, que yo no haría eso. Aunque, ¿sabes de qué me di cuenta el otro día, pinche Yoshi? Gaby tiene el iPhone, el 3G, y la pantalla, como no es Retina Display, todos los juegos están hechos para esa pantalla, güey. O sea, hay juegos que se ven increíbles en un iPhone 3G, güey, o en un iPod de segunda, tercera generación, pero fue hasta que salió la Retina Display, donde ya como que los desarrolladores les empezó a dar hueva. Pues, güey, no es que les diera hueva, es que... Está cabrón. Es que está mucho más caro. Claro, sí, nosotros, de hecho, precisamente, ahorita estamos con Atomic Mac viendo futuro este pedo de que, al parecer, el iPad 3 sí va a tener Retina Display. Ajá. Ya no estamos dando el balazo casi, pero... Necesitas un Millionaire Pocket también. Un Millionaire Pocket. No, más bien necesito que así de machito, como Apple va a sacar un iPad con una pantalla con tanta resolución, pues que así de machito me den un Cinema Display de esas resoluciones, o sea, para trabajar en esas resoluciones, ¿no? Porque está cabrón. ¿Qué resolución sería un iPad con Retina? Pues el iPad es 1024 x 768, sería el doble, así como... No. 1024 no, no llega. ¿Qué? El iPad, el iPad no llega, es el iPad 2, así. ¿Qué? 1024. Es 1024 x 768. O los 600 debería ser, ¿no? No, 760. Güey, yo sé. ¿Tú lo has trabado? Sí. Bueno, o sea, sería de 2000 píxeles. Ajá. Pregunto, yo no... Por 1400. Por 1500 algo, o sea, es más, o sea, nada más para darles una idea sería más que... ¿Sabes qué? Esa es la resolución de mi iMac. Ajá. Y fijo da píxel por píxel lo mismo. Sí, güey, o sea, pero imagínate chambear en esa resolución. Claro. O sea, sería un pedote. Entonces, pues todavía no está confirmado, ojalá y no. O sea, mi lado desarrollador me dice, ojalá y no, pero mi lado consumer sí me dice, ¡Eh, pantallota, sí! Veamos. Jueguen is. La siguiente rola se la dedico... De hecho, creo que está en la consola virtual también. Sí. La siguiente rola se la dedico a las trenzas de sus novias. Ah, esa fue de mi elección y se la dedico a Uroboros. Es triste. Sí, como Uroboros. Gracias. 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 Trenzo. Yo soy Trenzo. 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 Yo soy Trenzas. Magnífico juego y la música increíble. Sí, me encanta la ilustración por layers. Todo. O sea, ese juego está muy cabrón. Me gustan. En todos los niveles. Me encantan tus labios. Sí. Los layers de tus labios. La historia, ¿no? Los layers de tus labios con tus dientes. Oye, ¿qué tal? No quiero hacer spoilers, pero ¿qué tal la hija de puta? Cuando estás al final. Maricona. O sea, es la mentirita. Sí, y yo creo que... Es como si te bateara una morra, ¿no? Sí. Ese es el sentimiento. Ese es el amor. Es como lo que siente Mario cada vez que llega a un castillo, pero más cabrón. Sí. Y de hecho, yo creo que no hay mejor juego para jugar ahora. Sí. Bueno, creo que ya no es... Ese es forever alone the game. Está muy cañón. O sea, todo el concepto que vamos dejando atrás, como en otro nivel, está muy perro. Y todo ese concepto de querer regresar el tiempo porque la cagaste. ¿Quién sabe si The Witness le llegue a Braid, no? Pues a mí me gustó más Braid. ¿Qué? No, bueno, todavía no juego The Witness porque no ha salido, pero... Pero, o sea, de... ¿Quién sabe si Jonathan Blow llegue a esa... A ese clima. Bueno, también cuando se ha cerrado haciendo Braid, ¿no? Y es que aparte mecánicamente es muy, muy bueno. O sea, el... Como el... Bueno, las reglas principales son muy sencillas. Es de plataforma, pero todo lo que está alrededor de eso, que es el tiempo... Pero cambia, ¿no? Cambia cada... O sea, cada... Cada nivel. No, pero lo que ves es que las reglas siguen siendo las mismas, que son plataforma, ¿no? Pero de cómo resolver las cosas es lo que cambia. Y esas pequeñas partes de texto que vas descubriendo, aunque son muy compactas, están muy perros. Ahí sí. Y aparte la... Hay quienes dicen entender la historia, ¿no? Hay quienes... Pues es que es pegadora, es profunda, ¿no? Sí, pero tiene varias interpretaciones, ¿no? O sea... Claro, es muy... Deja muchas cosas abiertas, ¿no? Sí. Sí, por eso se puede ser como tan emotivo con cada una de las personas. O sea, cada quien tenemos una historia diferente, pero unos puntos parecidos, ¿no? A mí me encanta el arte de David Hellman. Me fascina, cabrón. O sea, yo creo que Braid como producto es un todo, ¿no? Es un genio con otro genio chambeando con música increíble. Y neta, hay unas mecánicas que al día de hoy no me explico, cabrón, de Braid. Pero qué bonito es. Y qué historia de... Tan cabrona de desamor tan... Sí, cuando vas... Es como una canción de los temerarios. Es como canción de los temerarios. Exacto. De José José. Cuando... Cuando... Ojalá que te mueras. Dijiste esa noche. Y cerraste la puerta. Mi querido público. Ahora está pedísimo. Un saludo a José José, que también nos escucha. Yo ayer mandé un tuit que dice que no se pierda Escort. Sí. Mientras está echando su chulo. No, a mí... ¿Sabes qué me...? Dice gracias a la Internet. No, dice gracias... Gracias, señor Internet. Gracias, señor Internet. Según él, Yoshi es el señor Internet. Sí. Señor Pixel. Señor Internet. Internet. Yo quiero agradecer... Oye, mi querido público. Ya estoy pedísimo, público. Señor Internet. Un saludo a José José. Al tributo de José José. Más noventero imposible. El mejor tributo que se ha hecho. Noventa y ocho. Una mañana. Café Tacuba. Email. Control Machete. Email. Email. Una mañana. ¿Cómo llegamos a José José? Braid. No estoy. Una mañana. Bonito. Un tributo. Porque Braid y José José es dolor. Por eso... La lupita. La próxima rola. La siguiente rola. Y el siguiente tema. Es muy bueno. Y me hubiera gustado que hubiera estado Bartemio aquí. Pero no está. Pero no está. Así que se la dediquemos. Namastán. Soldado del... Amor. Un saludo al soldado de la Roma. Ajá. De Leprom. De Leprom. Ajá. Disfrute. Ajá. we tuncek. Ajá. серьез. Ajá. 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 Gracias por ver el video. 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 No hace falta que... Ya pues. Ya, gracias. Yoshi, Lunar, historias de amor entre Alex y Luna. ¿Qué es la historia de un amor como no hay otra? Muy bonita interpretación de Uroboros. Y Uroboros en el piano. Y Uroboros en la mandolina. En el banjo. En el banjo y Kazooie. ¡Qué menso! No, no, buenísimo. Creo que este juego lo jugué tantas veces como me lo permitió el tiempo. O sea, lo jugué en el Sega, en el Sega City. Y después en PlayStation. Sí, de hecho... Todas las versiones. Ya habían platicado de esto, pero es... Es de... Un boy. Es de los primeros juegos de Sega CD, ¿no? Así es. Y... Era un showcase esto. O sea, yo invitaba a mis amigos a la casa a jugar. No, y... Y estaba diciendo... ¡No, memes! ¿Qué es esto, güey? ¡Ánime! No, y después... Sí. No, no, no era video. No era cualquier video. Era anime. No, eran pinches JPGs uno sobre otro. Y además era Megumi Hashibara. Brother. Era épico. Sí, era un Dream Team muy cañón. Y un tech demo, ¿no? También. De lo que podía llegar a ser la consola. E incluso en el PlayStation se ve muy, muy bien. Sí, muy bien. ¿La mejor versión? La mejor versión es la original. La versión de Sega CD. Pero la del PlayStation no desmerece. Después salió también una versión incluso para el PSP. De hecho, ahí la tengo, pero está cerrada. De hecho, ¿qué no había una para... ¿Adobanzo? Sí, también hubo para Advance, por supuesto. ¿Adobanzo? Pero bueno, técnicamente no es la más agraciada. O sea, según yo... Lunar Silver Star Story Complete era la mera mera. Pero por lo que ustedes me dicen, no. ¿Qué no es esta que viene como en mil discos, güey? La versión de PlayStation, dices. La que viene en su cajita bonita. Son las dos versiones de Lunar 2. Ah, no, estoy confundiendo con Ark of the Lad. No, no, nada que ver. Ark of the Lad. Aunque también lo publicó Working Designs en Estados Unidos. Tanto Ark of the Lad como Lunar. Pues no, Ark of the Lad por padre que está, no tiene nada que hacer contra Lunar. Lunar, ¿no? No. Es muy épico este juego. Una cosa que me gusta mucho de Lunar... ¿Qué es el de un Lunar? ...que es raro en los juegos hoy día. Es que... Sí, los monstruos son random. Pero son visibles. Y eso es algo que se ha perdido mucho, tal vez, en los RPGs, ¿no? Es un juego que está diseñado para que te incite a que tú mismo busques las peleas. Sí. Mientras que otros RPGs, Final Fantasy, etc. Bueno, Final Fantasy 3 y 2 ya es distinto a eso. Porque también tiene como... Precisamente, me imagino que inspirado en Lunar tiene como una onda... Así de estar buscando... O sea, de que te incita a que pelees, ¿no? Porque te aparece de la nada un enemigo y tú lo tienes que golpear en cierto momento para que de alguna manera tengas ventaja sobre la batalla. Y eso hace que tengas como un incentivo de... ¡Ah, sí, sí, pelea! En vez de que digas... ¡Ah, qué huevo! Otra pelea. Sí. Como en varios RPGs. Y bueno, también es como un tema de amor entre Alex y Luna, que al final como que es bastante triste, ¿no? Porque, bueno, no quiero expulerear mucho, pero al final pues él decide cómo dejarla para que ella se convierta. ¡No cuente, no cuente! En un adiós. ¿Se hunde el Titanic? Bueno, y todos lloran. Está en Peace Me. Y aquí sale en el soundtrack la séptima luna de Emanuel. Sale Luna Lovehood. Sale también este... No, ya. Basta de malos chistes, Renzo, ya. Vamos con la siguiente rola. Rola. Y esta rola. ¡Madre! No, aquí... ¿Qué les digo? Soy cursi, soy cursi. Lo acepto. Escuch. Salud. ¡Ey! Si. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos conmumbre! ¡Suscríbete al canal! ¡Jos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Traces of a love you left inside my lonely heart To weave by picking up the pieces that remain Melodies of life, love's lost refrain Our past they did close, though I cannot say just why We met, we left, we held on fast, and then we said goodbye And who'll hear the echoes of stories never told Let them ring out loud till they unfold In my dearest memories I see you reaching out to me When you're gone, I still believe that you can call Out my name A voice from the past, joining yours and mine Adding up the layers of harmony And so it goes on and on Melodies of life To the sky beyond the flying breeze Forever and beyond And so it goes on and on And so it goes on and on And so it goes on and on ¡Gracias por ver! 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 Acabamos de escuchar Melodies of Life del soundtrack de Final Fantasy IX, el mejor Final Fantasy de la puta historia. ¡Gracias por ver! 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 Ya, eso es lo único que vas a decir Ya Jerry, ya no va a ser Jerry Ya le vamos a decir la pared Como en el calabozo Pero ahí anda en Playstation Network Final 9 Sí, ahí ando ahí, búsquenme Anda muy travieso Busquen Busquen Yo le digo así Busquen Final 9 en Playstation Network Y juéguenlo para su Play, o para su GTA Ahora imagínate que vamos a ver Hay que bajarlo, se va a ver bonito Lo voy a bajar, llegando lo voy a bajar Va a ver que tal se ve Bájate por Megablog ¿Lo vas a bajar de Megablog? No, lo voy a bajar de la Playstation Network ¿Cómo que Megablog? Porque sí, son bonitos recuerdos Y luego ya llegó Para el Playstation Network Y luego ya llegó Llegó Meg Ryan Y Jorge Campos Jorge Campos Y este Bestia Titania Gambito Gambito Bestia Gambito Titania Lo bestia Lobesno Lobuki Lobesno Lobuki Este Fíjense que va a ser Escorrizas Somos bien amigos Los odio a todos No, no es cierto Playstation Vámonos con la siguiente rola Que también es de un juego De Playstation ¿Cuál es? Esta rola Esta rola va dedicada a mi perro Esta rola es Played por tu perro ¿La grabaste antes de venir? Sí Gracias Keke Un beso No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te acuerdas cuando Yoshi no tenía voz que era como una aspiradora? ¡Suscríbete al canal! 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 score. Y nos va a demandar por las malas interpretaciones. La estripaciza, como dice la banda. Oye, vamos con la siguiente Rola. Rola. Vamos con la siguiente Rola. 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 ¿De dónde nace Rola? No sé. Viviría Rola. No tengo la más de la vida. Esta es de primer score. Sí. Fácil. Fácil, güey. Pero es de Rolando. Oye, ese sí nos tomó 30 scores. Oye, nos van a cachar que andamos marihuanos. Vámonos con la siguiente Rola que también es llegadora. Es tristón. Esta la canta Mijares. Disfrut. Mijares. 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 Gracias por ver el video 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 Yo soy muy fan de Gracias por ver el video Es el amor Entre una No 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 por lo que cuesta el purebuglietse para comprar el juego entero. De hecho, Artemio tiene por ahí varias historias de juegos que ha ido armando. O sea, de que le dan el manual, luego la caja, luego el juego. Pero también es bonito, ¿no? O sea, también cuando ya dices... Cuando hace poquito me hice de un... Me habían robado el Oracle of the Season, y un buen compadre, ya lo habíamos mencionado con Orca Cárcel, me hizo el favor de decirme Tenasher, el cartucho, y la colección se reunió de nuevo. Sentí bonito, y aunque se hagan de juegos por partes, es este... A mí me gustó mucho coleccionarlo con caja de manual y todo eso. Así de cual debe. No, además, este juego en particular tiene un arte bien padre, y el instructivo viene a color. Sí. Está padre. Fíjate que el otro día estaba buscando Skylanders en Mercado Libre y cosas así, y había banda que ya los vendía sin caja, y yo digo, a ver, seres idiotas, tan rápido perdiste la caja, señor imbécil, güey. Y tan rápido lo vendes, güey. No, o sea, tan rápido, neta, perdiste todo, güey. No puedo creerlo, güey, porque ya estaba vendiendo así el juego y el portal sin la caja. Y yo dije, a ver... Sin tapita de pilas. A ver, mister imbécil, ¿cómo le hiciste para perder todo tan rápido, güey? Si neta, no tienes valor por las cosas, no tienes noción de... No sé, güey. Mátenlos a esos güeyes que tiran las cajas, güey. O sea, neta, si tienen una katana, dególlenlos o... No sé... Mátenlos. Tengo detrás de mi mesita las cajas de la... de las Power Book originales de la Bertini. Sí. Sí, sí las vi. Sí. De hecho, tenemos aquí en la oficina un cajerío. Esta caja de cereal ahí. Las cajas... Sí. Neta, están las cajas de los monitores, como de... algún día, ¿no? Para venderlo y... Near Mint. No, está por Cinema Display. Sí, pues un consejo de matar a todas las personas que tiran sus cajitas. Sí. Vámonos con la siguiente rola que vamos de nuevo a pasar al tema del amor. La siguiente rola va dedicada a todos mis amigos. Disfruto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de escuchar Friends of My Heart de Yoko Shimomura incluida en el soundtrack de Kingdom Hearts esta versión alteradilla de Dearly Beloved que es la rola del intro. Creo que pocos intros tienen este feeling tan amiguero. Tan... O sea... El... Me agrada... Me agrada mucho que que en Kingdom Hearts tenga el tema de la amistad tan presente. O sea, yo creo que es el action RPG o el RPG que que tiene este tema eh... O sea, que está más apegado a este tema porque no es un tema de decir eh... No hay por ahí una relación sexual entre Sora y... y Kairi o sea, es más bien un pedo de... de ser amigo y de... también ser amigo de lo ajeno y robar... No, no es cierto. Habla también de nuevos amigos el Donald y Goofy ahí con el Kinshi y Sora tienen... se dan sus besos y pues básicamente Yoko Shimomura es... es gran parte del score de hoy porque tiene mucho tema llegador por ahí en el chat estaban diciendo que llegador está el de hoy está cursi pero me gusta me asusta pero me gusta guácala que rico banda un saludo a todos los que están en el chat por ahí está Genesis 67 por ahí está Kuao Chu y Modo Cesar Gel eh... hay un güey que no lo conozco que se llama Señor Pixel eh... también está Random Hágile fan de Snatchers lo amo en Burning Hand eh... Alan Warpzone eh... Fausto989 eh... banda pueden seguirnos en... arroba scorebg en el tweet hider en el tweet hinder también en Facebook Facebook en Facebook pueden seguirnos en facebook.com diagonal scorebg me encuentras en el Facebook también pueden encontrar también pueden encontrarnos en Fotolog Pornolog Pornolog en YouPorn en MySpace ajá eh... no ya hablando en serio pueden encontrar la manera más huevona de encontrarnos es ir a iTunes no ir a Google bueno iTunes y hay un botón muy grande al lado de Music que es score neta o sea que somos relevantes para Google no en iTunes no para Google somos como competidores de hecho nos ven así como competidores oigan hay un botón de search hay un botón de score lo que pasa es que lo que ustedes no saben es que Ofelia Pastrana inventó el search en internet and destroyed después de search and disfrute search and disfrute search and disfrute deberíamos hacer un search and disfrute oigan oigan pero esto es score esto es score el único es más punto el único podcast capaz de destruir otros podcasts de música de videojuegos sí o sea nosotros si alguien trata de copiar la idea básicamente lo que hacemos es ir y degollar a las personas sí como lo hace Microsoft ajá no solo que nadie se entera ajá de hecho después de inventar el amor inventamos el desamor y después está el tema que viene fíjate que estuvo padre haber inventado el amor pero creo que se nos salió de control un poco porque yo los amo a todos yo ya no puedo banda disfruten esta rola peruanita peruan no sabía que estuviera no sabía nunca no sabía que Acabamos de escuchar el tema de la mayor nalga en la industria de los videojuegos La nalga No señor Es la nalga Y esa nalga es Peach No fíjate Porque Peach Los juegos de Mario no se llaman Peach Más que uno Hay uno Hay uno que es muy bueno Pero hay un pinche juego Que tiene el nombre de la nalga Aunque tú eres un cuero ¿Qué pasó cuero? ¿Qué pasó cuero? Y básicamente Esa cabrona es el Y en el último es más cabrona todavía Ajá Porque como que se ve que ahí Sí, sí, sí Y le tira la onda Pero al otro no Hay así Es que juventud en éxtasis ¿No? Así ahí Sí, o sea Al principio la ves planita Y ya después le salieron chichis O sea, ya es final Están chichonas Pues De Legend of Nalga Bonita Canción De Legend of Nalga Qué bonita Esta versión es de De uno muy bonito Wind Wacker Wind Waker Instant Wind Waker Wind Waker Wind Waker Pero Fíjate que Wind Waker Instant Es bonito en el game Es bonito en todos lados Hasta en mis recuerdos Ah, en mis recuerdos también Wind Waker Wind Waker Bonito Tienen la peronita Que es Este es versión peruana Es delicia Espérate Te paso un saludo ArrobaGatos Este Este 91 Que dice Saludos desde Perú No mames No mames Ese güey es un dios Ajá Constantáneo Traeme un disco de Delfín Desde Lima, Perú Ajá Envíennos un disco de Delfín A Silvín Por favor Delfín Regresen a La Tigresa A Wendy Zulca Ay mi tetita Oye Wendy Zulca Acá grabó una rola Con Fito No Mames No, no es cierto Es cierto ¿Y de qué habla ahora? Ya tengo unas tetotas Es horrible Por favor De por si Fito Páez Es piterísimo Es así No Fito Páez Es que Tiene que cantar Pinche Boni Ver Y Uro Buros También es fan Seguro Uro Buros Es todo De lo que Es fan de todo No Es fan De todas estas mamadas Argentinas Güey No le digas Que está aquí al lado Pinches Ya no voy a decir nada Mamadas Mamadas Está bien El otro día Yoshi me enseñó Unas rolas De Charly García Nos regresamos Sí Ese está bueno Para que veas Charly García Está chingo Pero tus mamadas Estas de Fito Páez Y de Es mal Me pueden Pero mamar Fito Páez Güey Conejo Conejo Rascador No De veras Este es del Neonoar De un muchacho Que se llama Max Disfrute De un muchacho De un muchacho De un muchacho De un muchacho Underneath Our crush plans And my lies Loneless street signs Power lines They keep on flashing Flashing by And we keep driving Into the night It's late goodbye Such a late goodbye And we keep driving Into the night It's late goodbye Your breath Hot upon my cheek Can we cross That line You made me strong When I was feeling We can be crossed That one time Screaming stop signs Staring wild eyes Keep on flashing Keep on flashing Flashing by And we keep driving Into the night It's late goodbye Such a late goodbye We keep driving We keep driving To the night It's late goodbye Such a late goodbye Such a late goodbye Such a late goodbye Such a late goodbye We keep driving To the night It's late goodbye Such a late goodbye Acabamos de escuchar ¿Qué impactante era Max Payne 2, cabrón? O sea Max Payne Son jueves Tres de la mañana Estoy drogadísimo Estoy Afuera solo se escucha Afuera solo se escucha Acabo de tocar fondo Y Mona Estoy hasta el huevo Mona se acaba de meter Tachas y perico Tachas Y perico Tachas Tachas y perico Y pidió coca en polvo Que a ver ¿Cómo le va? A Max Payne 3 Ahora se va a estar en tu Brasil A tu Brasil Ahí va a encontrar mucho amor Eso sí Para de sufrir Manuel Payne Oye Además la historia de Max Payne 2 Está bien padre Y para este día Que creo que ya pasó El juego está bien verga Que ya pasó Como tal Sí Está muy cabrón De hecho está Mil veces mejor que el 1 Y el 1 ya de por sí Está cabrón Y para los que No lo han jugado Pues acaba un spoiler No El Sí Pero Básicamente Básicamente Es la historia de Bueno esta gente Que ahora trabaja en Nueva York Y encuentra a esta chava Que no mataste en el 1 Mona La Mona Y se hace como tu amiga Y empiezan a Y se pone hasta Se pone bien No wey Pues es que Max Payne básicamente Y se llama The Fall of Max Payne Básicamente es la historia De un wey que toca a fondo Yo jugaba a los Max Payne Y su cara de estreñido Sí Y los traumas que tiene Así de que ves el bebé En el techo Tipo Trainspotting Está rudo O sea O el bebé Oye El bebé El bebé que bailaba De Geocities A ver que tal Max Payne 3 La película Yo la vi Bastante fea Yo la vi Y está verguísima Sí la película muy mala Manuel Pino 3 Y el final de Max Payne 2 Es muy bueno Es intenso Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Y no hay pepto Y no traemos Y traigo una zurradera Y ando de Ando suelto Ando suelto Y mona Pringapie Y mona Concierto Concierto Mona se anda echando Unos pedazos También Bonito Max Payne 2 Aún no sé Y pues También es una historia de amor ¿No? O sea Mona y Y ahí Se dan La bolna Sí No sé Al final Se supone que La contrataron en realidad Para matarte Pero no puede hacerlo No puede hacerlo Ah Gracias por spoilear No lo va a hacer Cabrón Cabrón Ahora sí Vamos con unos Conejos rascadores Rascabuele Rascabuele Disfrute Rascabuele 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 Noti Sistema en Red Nacional Esta música lánguida y sensual Acaban de escuchar la escena de amor de Rob Rabbits que es esta secuela de Feel the Magic para Chica, chica, ye ye Que era Muy mal De Rob Rabbits tenía el arte de iPod The Game Que era estas siluetas negras Era puro silueta en alto contraste ¿Quién dirige esto? Yoshi No estoy muy seguro pero lo hacía Sega y era como de los mejores juegos que había en el El de la salita de 10 No, Rob Rabbits no No, pero bueno Pero Rob Rabbits estuvo al al año Que además que el pinche nombre tan feo le puse ¿Credán que fue el primer juego de 10 que jugué en mi vida? Sí, yo también Pues fue el lanzamiento El 1 Sí, pero ¿Bastas a 2? No, es que cuando salió Cuando salió el 10 yo lo tuve como hasta la semana güey de que salió Porque me acuerdo Uy, qué tarde Sí No, no No me estoy quejando cabrón O sea, lo estoy diciendo porque porque primero tuve la oportunidad de que un primo me enseñara los juegos y me dijera a ver, ve esto O sea, también no era no era como ahora que sale el Vita y que le entras a 3 juegos o a 2 juegos o sea, ahí era escoger uno a huevos Sí Había muy poquitos juegos de lanzamiento y de hecho fue una consola que salió y tuvo mucho éxito muy escasa Comentamos otra vez ¿No? Creo que en live que había backorder hasta febrero ¿No? cuando salió en noviembre la consola o sea, una consola súper, súper, súper escasa Sí y pues Field of Magic fue este pues era como un WarioWare de Sega medio raro Era un WarioWare minimal Era un WarioWare minimal con música chingona Sí y visualmente la dirección de arte también es muy buena ¿No? Y fíjate lo más chingón es que está bien chingón el nombre japonés de Where Do Babies Come From y aquí le pusieron The Rob Rabbits cuando realmente era el nombre del juego era Coger Coger Sí o intercurso de sexo No, de hecho Rob es un juego de palabras de Rob Rabbits porque Rob escrito en japonés es Love Rob Sí Love Rabbits Entonces jugaban mucho con eso en Japón pero eso se pierde en la traducción Sí Somos muy aburridos nosotros Vámonos con la siguiente rola que híjole esta es es Prieto de Song Esta es Van a Llorar es Tenetero Spoiler de Song es Spoiler de Song es la flor la florera Este es Muchacha en Muchacha triste No El muchacho de los ojos drogados No esta es la de Este es Muchacha Muchacho Güero en gelado metiendo a Muchacha en alberquita Papelle en gelado The Song Que ¿Te recordó? Ya viste que tiene un tributo Final Fantasy 3-2 a esa escena Sí Bonito Sí Y está padre Está bonito Disfrut El tribut Tribut O Y está Amén. 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 estoy en cursos, estás en curso pero bueno Sorry es corbeje arruinando sus canciones con delfines desde el 2011, muy bien el delfín es el instrumento arruinando su si de hecho cada que ubican que Claudio nunca dice majaderías cada que dice una majadería, delfín o sea como Spongebob que fue Final 7 el primer RPG de muchos y la primera muerte de muchos prietos que no estaban acostumbrados de hecho que estaban acostumbrados al Rey León todos ganan siempre y ya habíamos visto la muerte de Tela en Final 4 y en Final 6 también la familia decía Cayen como hacer más purista Cayene fue como el primer Final Fantasy en donde casi toda la historia se centraba en un personaje porque en Final 6 como que era el grupo que era como parte de la historia pero ¿cuánto dinero le ha dado a los teneteros? no mucho o sea la muerte de Iris ha sido un tema de profit para los teneteros más exitosa que la muerte de Superman más exitosa que la muerte del Papa más exitosa que la muerte de la industria musical que la de Michael Jackson México siempre fiel parece que traía como Rumble para ¿cuánta gente decía? ¿cuánta gente decía que se podía revivir a Eric? ¿eh? ¿cuántos decían que podían revivir a Eric? a Eris un truco un truco para revivir a Eris con Game Shark saca el truco pero no podemos negar que la música es bien bonita de Final City y tiene lo suyo el juego a mí me encanta cuando entras a pelea el estilo que tiene cuando estás en pelea se me hace fantástico y el diseño de ciudades también está bien padre a Midgar y todo ese pedo está chingo también lo que está afuera la de ¿cómo se llamaba esta? ¿que era una playita? ¿cuál? que era como y luego había como Cupa Beach Cupa Beach había como un Disneyland en el 7 me acuerdo está bien bonito Final City aunque está en qué lado yo lo disfruto que me gustó mucho mucho más el Chico Cheyla Crisis Core ¿Chico Cheyla Crisis Core? Chico Cheyla Crisis Core es muy buen juego sí que por ahí en el chat es tan chingui chingui que pongamos de Chico Cheyla Crisis Core entonces a ver ahorita ¿quién popó? y pues vámonos este ya nos salimos de ya nos salimos de Muchacho Angelado metiendo a Muchacha Alberquita háblale Chico Cheyla y nos vamos a híjole este es este es combo tenetero lo que viene es así seguido seguido cosplay una rola dedicada a los ojos de las muchachas disfruten las chico 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 Amén. 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 Eyes on Me, del soundtrack de Final Fantasy VIII, compuesto por Nobuo Uematsu Uematsu que critiquen lo que sea de Final VIII pero no pueden no puede uno criticar la música o sea, Balam Garden Fisherman's Horizon Eyes on Me quizás la rola de Fei Wong no me late tanto, o sea, la que canta Fei Wong, pero el Piano Collections de Final VIII es una maravilla sí, ciertamente fíjate que esta mujer te comentaba hace rato yo en ese entonces andaba en Asia Japón, en Taiwán y bueno, esta chica es taiwanés y era como guau la escuchabas hasta en la sopa y es guapa ella, ¿no? guapísima, turbo guapa Eyes on Me sí, este, por ahí este fue un hitazo en su tiempo fue un hitazazazo esta rola que ahí está el fíjate Squall, Rinoa y Cypher y todo este pedo como historia no me late tanto pero como como juego sí me late un chingo o sea, como igual y dejando un lado de la historia este pedo de las escuelas estaba chingón o sea, estaba tenía su chistecillo o sea, no podría valerme más verga la relación que tenía con Squall con Rinoa pero todo lo que hay alrededor todo lo que hay alrededor o sea, las peleas el juego de cartas así era como Dawson's Creek más que el 10 Final Fantasy 90-210 los factazos que van a llegar con la numeración que van van a llegar a un 90-210 tienes que dejar las drogas Dylan sin permanencia voluntaria Final Fantasy Final Fantasy 8 tiene su Jurassic Park está padre acéptalo no se acuerdan la primera escena la de la que se supone que era el primer lugar donde te soltaban así de oraculero era un Jurassic Parkcito que te encontrabas T-Rexes de hecho como que les gustó vámonos con la siguiente rola ya este ya no quieren Final Fantasy vámonos con algo que compuso alguien que trabajó para Godzilla pero es de mucho amor esta rola es jalan más dos tetas que cien carretas the song the game the game the ride the ride the reality la 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 Gracias por ver el video. 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 No, pues es que Pona no tiene una chingada de personalidad. ¿Cómo que es? El caballo feliz. El caballo feliz, güey. Es yegua, cabrón. Es caballo. Es caballo. Ella es una pinche yegua. La sombra del colosio. La sombra del colosio. La sombra del colosio. Mario Burso. Aburto. 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 Muy político. Andamos. Ya, ya, ya. Político ya no. A ver, dale. Ya no se vale. Que sigue. Sigue la pinche hora marihuana de... No, todavía no. No, todavía no. No, 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 no. Ahorita viene un tributo a la balacera. Sí. Esto que sigue está bueno. Esta rola es este... Pistola en la boca punto com. De ese corte. Felacio. Felatio. 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 Disfrute. Felatio. Amén. 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 que la vida no me ocurre al lechavad hactiachad Vale más un buen amor Que mil costales de oro No, este es el tema de amor de Metal Gear Solid 4 Esta no se le ha dedicado a Artemio porque no le gusta No, no le gusta nada, lo odia No hablen de él, nunca, no existió La cortada que le operaron es porque alguien le enseñó Metal Gear Solid 4 Pero dicen que la cicatriz es en forma de serpiente Y por eso dice War, war has changed I feel it in the water Pero es un buen tema Es un buen tema de Amosh Sí, y de Vicente Fernández también Sí Sale Vicente también en el juego Sí, él sí Es el principal Fíjate que a mí me cae bien Old Snake Porque tiene canas como yo Canoso Y Otacon Oracle Ya lo dice tumbadísimo Ya a ver, David Heiter Ahí te van unas halls Ya, tranquilos Algo así, lo que sea Porque empezó así de This is Snake, Colonel, can you hear me? Y ya después era Ya no entendía nada Ya era Oye Snake, no te escuché No te estoy entendiendo Snake Snake, no te escucho No me mates Y así pasaba Snake Snake Continue Dice que A mí sí me gusta Metal Gear Solid 4 El Acto 4 no tiene madre Sí, o sea Fantástico Güey, cuando empieza el juego Con esta rola Verga La epicness Que Sientes que Que te acabas de ganar el melate Cabrón No sé Neta Neta que cuando ves el desiertito Y lo de ID Tag Soldiers O sea Todo ese speech Que se avienta El pinche Snake Sí Sí está Muy, muy Mambo Además este juego Sí está en 1080p Muy importante Porque en esa época Casi nadie tenía una tele Que realmente diera 1080p Entonces se veía No está en 1080p No, está en Un poquito Menos Está en mil Bueno ¿Qué noto me habías dicho, Roland? Sí, sí Hay unas Estaba en No estaba en sub-HD Pero sí estaba en Sucede una cosa Que Que bueno Técnicamente este juego Rebasó por mucho Lo que Lo que podía Hacer Sí Un No sé Un estudio en esa época ¿No? Y la cantidad de dinero Que le invitaron Son Son 50 gigas El disco Oye De todos modos Habrá alguien Que Me ayude En este proyecto Que tengo Con Metal Gear Solid 4 De Meterle Voces En los créditos Que diga Un videojuego De Hideo Kojima David Heiter En El año del metal 4 4 Hijos De la libertad Sí Sí me gustaría Neta Sí 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 me encantaría O decir Este Doblarlo entero Doblarlo entero Sí La guerra Ha cambiado Sí 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 lo haríamos Deberían Deberían Invitar Cuando estaba La revista Empresa De Atomics Se invitaban Aquí al pinche Renzo De mierda Que ni hizo Voces Ni nada Nos hubieran Invitado A ti A mí Jerry Verga Les hacemos El puto juego ¿Cómo ven Perros? ¿Cómo ven? Y es más Les hubieran dicho No necesitan Contratar A Carlos Oye Marcus No pero No Este No Marcus Y Dominic Santiago Es Derriba la puerta Pero no es No sé Precisamente Quién es el actor Que hace a Dominic Sí Obviamente A Sebastián Yapur Que hace la voz De Atento Perra De Atomics Live Pero no sé El La segunda Que hace la de Habla Con Ver Un poquito Un poquito Di una frase Di una frase Y la digo ¿Qué decía? No sé Locus de mierda O algo Locus de mierda La voz de Sella Güey Sella 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 ¿Te acuerdas Cuando todos Le decían Por su nombre Así de Sella 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 Imagínate Que hubiera Volteado Sella Así de ¿Qué pues? ¿Qué perros? ¿Qué quieren? Dominic Torredo Torredo De Fast and the Furious A huevo Saludo al chat Al chat La voz de Roy Campbell Todavía no la saco Todavía Sella Snake You have to Get to Vega Después Pero si Vamos a hacer un experimento De uno de esos De A ver Un pedazo Y Y doblar Sí Hay que hacerlo YouTube Pero hay que tratar Hay que tratar De hacerlo Jerry Con Con una calidad Impresionante Así con micrófonos Y En un cuarto Que no haya eco Y Producción De Score Oye Es que Score Debería empezar A doblar Juegos como Trino Mándese una chela Sacar a la cabina Un pescadito Fue el monstruo Capitán Le dimos un pescadito ¿Por qué andamos Disparando chingaderas? A ver Chequense Las llantas Ajá Exacto Pero con gaming Lo vamos a hacer Hacer en un proyecto Lo vamos a hacer Y ahí si vamos a decir Un videojuego De Hideo Kojima Pero vamos a decir Hideo con Lima ¿No? Hideo con Lima Hideo con Lima En En grane De metal En Policías Espaciales Cuatro Policionautas Los Policionautas Los El El ¿Qué era el El arrebatador? Perdidos Perdidos 3 La decepción De Drake Así le dicen Ahí en España En España Por cierto Hoy Jugué FIFA Soccer De Vita Y Nada más viene En español No hay manera De ponerlo En inglés Si tienes que chutar A perrite No Ni siquiera trae El perrite ¿A qué traes? Trae un pinche Gachupín de mierda Seguro ahí Es súper famoso Es DLC El perro Pero yo No mames Güey Y ahí está Perdiendo dinero Bien podría tener En el menú Popotitos Eres un Dream ¿Cómo que Quienes Jaret? Mierda El corro Del desierto Goleador Importante Mierda 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 Sí Dicen que En el chat Dicen que Dice Genesis 67 El perro El perro El DLC Viene de DLC Y va a venir En el próximo FIFA HD Collection ¿Cómo se llama el otro Que no la conferirte? ¿Eh? FIFA FIFA 2007 HD Fíjate 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 Pela Es Ya ahorita que andamos todos marihuanos Vamos a empezar Vamos a entrar Sí Un poquito Imagínate ¿Cómo que Naughty Dog Con 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 bermudas Güey Sería Ya no es nada esto güey Vámonos con la siguiente rola Rola Hey Dedicada para Claudio Que lo tengo aquí a un lado Espero que te guste Claudio Sí Gracias Claudio Te amamos FIFA Disfrute Disfrute Acabamos de escuchar la rola con peor beat rate que ha traído a alguien a... A SCORE. Ya, mejor le alcazar. Ya, ya, ya. No, lo que pasa es que... Dependía también la tarjeta de audio que tuvieras que era como zona, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿No? Y... Te voy a decir como... Te voy a decir como dijo el perro bermudo de Satón y Camo. México, campeón del mundo. Puede ser. O sea, puede ser. Puede ser cierto tu comentario, Yoshi. Te argumento. Y puede ser una falacia también. Venía como una somblaster. O sea, también ese comentario dudo de ti. Vámonos con la siguiente rola. Pero el final era muy bueno. Sí, sí, sí. Con un conejo. En medio de... Conejito. Sí, traía... Y con este Karmak en un palo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Oye, yo ya me estaba saltando en la siguiente rola, pero ¿tú quieres hablar de Doom? No, nada más quiero decir que es el tema del final y que era realmente muy marihuana. ¿Y qué tiene que ver con amor? ¿Qué? Nada. Que Doom es amor, Doom es vida, Doom es Rigo. Ya, pues. Rigo es Toño Mauri. Vámonos con... El siguiente tema. Vámonos con el robo que es Chibi. Ajá. Y Chibi Robo y sus blues. Chibi Drogo. Chibi Drogo. Chibi Drogo. Chibi Drogo. Chibi Latino. Chibi Drogo. Chibi Drogo. Chibi Drogo. ChibiSalary. All�ah La Tiasa. ¡Gracias! Acabo de escuchar los 40 Tevillaki Blues de Chibi Robo de Skip Interpretado para los que lo habían jugado, recordarán que Televi, que es la televisióncita ¡Qué verga! Y ella sale en una escena cantando este tema cuando lo invita la flor, una vez que las es felices Si ubicas las voces de Mac, que hay una que es burbujitas Algo así Y es un tema de amor porque... Es decir, pendejos Porque la letra tiene que ver con el amor Oye, y esta flor no tiene nada que ver con la flor de Mi Secreto de Almodóvar No, de hecho eso fue después Ni con la flor de Back 4 Day Ni la flor de Loto ¡Qué buena peli! La flor de Mi Secreto Yo amo Almodóvar, pero volviendo a Esquivelete Y su Chibi Robo Es este... Raro, ¿no? Ahorita ya es algo... O sea, no es común De hecho yo vi uno en la tiendita del Boletito Bastante barato De hecho, tu hijo de puta lo tienes en... Lo tienes en 10 El segundo El Parc Patrons Y de hecho es como un muy buen juego para que empiece un niño a jugar como un RPG, ¿no? Sí Sobre todo es como un... Una iniciación, por así decirlo Además, todo lo que sucede en trasfondo es algo como pesado, ¿no? La historia que estaba viviendo la niña Que después de la fiesta de sus cumpleaños el papá se duerme en el sofá Y tú piensas que es nada más por la fiesta Pero en el transcurso de los días te vas dando cuenta de que duerme todos los días ahí Y que realmente hay un problema entre la esposa y el papá, ¿no? Y aparte hay mucho que aplaudirle a Skip Sobre todo porque han desarrollado la mayoría de juegos de Beat Generations y de Art Style Han estado muy involucrados con eso y pues realmente ahorita ya son chiqueados, ¿no? El director de Chivirobo, de hecho acaba de chambear en un juego descargable para 3DS Que se llama Freak Forms Ah, Freaky Forms, claro Maribonillo Que básicamente es pene de game Porque básicamente la manera en que funciona es que tú das QR codes a tus amigos Para que ellos se den cuenta de que con varios óvalos hiciste un pen Exacto Y vibra Ajá, y vibra y tiene ojitos y brinca y patitas y todo De la misma manera en que funciona Swap Note Donde también Renzo no tardó un día en mandarme un pene 3D, güey Sabroso Sabroso, este Pues así funciona No, pero Freaky Forms es para todo tipo de creatividades, ¿no? Puede ser pornográfica, puede ser creatividad educativa Puede ser lighthearted Puede ser epic Puede ser este dibujo de tenetero Pero Skip, muy buenos Y ahorita chiqueados de Nintendo Y qué bueno que Nintendo se junte con banda creativa Buena onda Y el siguiente tema de hecho también es de Root Rabbids Sí De coger de game Pero este es el 1, ¿no? Porque esta se llama, la rola se llama como el juego en japonés Exactamente Kimi no Tame Nara Shiner Es como ¿Tu nalga te sudó? Que es como Anoche soñé contigo Pero aquí el chat está Que quieren que lo digas con la voz de Alf Es ¿Qué? Por ti volaré Por ti moriré El siguiente tema Vamos a escuchar Juego de Sega Escoge 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 Rave ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos con la siguiente rola y... Disfrutas. Ay, me hagas el rola. Rola, escucha la letra. 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 Sí, la letra está buenísima. Ah, qué maravilloso. Pero ya se había inventado varias. Sí, por eso también, exacto. Por eso le creen que... Bueno, está el otro vato que mató a otro chino, ¿no? Que le robó su espada. Que le robó su espada y la vendió en Ebay. No manches. En no sé cuántos miles. O el japonés que mató a su novia porque la novia le borró su memoria de Play 2. Qué bonito, qué bonito es el amor. Pero bonito matrimilio, aparte... Oye, la magia del internet, ¿no? Rolman, que diga, Artémio lo tiene. Y es impresionante la cantidad de temas que caben en un ojeo, ¿no? Y todas son muy buenas, además. Entonces, que eran cientos de megabits. Oigan, ya nos vamos. Ya. Ya. Díese. Lástima que terminó el fe. El score. El score BG de hoy. Pronto volveremos con más div... Oye, este fue el último score marihuana, ¿no? O sea, ya viene... El último score de amor. Ya regresa Artémio Urbina y vuelve el orden, ¿no? Y vuelve el odio también. Vuelve el subir rating con nuestras peleas. Vuelve el... El que no se pongan rolas. Pero yo te las mandé. Pero yo te las mandé, pinche a ser de mierda. Ya amamos Artémio, ya vuelve, ya te extrañamos. Ve cómo estamos ya sin ti, ve. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Un saludo a Ricky Martin, que nos escucha siempre. Nos escucha... Ya nos escuchaba, ¿no? Desde hace tiempo. Ya nos escuchaba, desde que estaba en menudo. Desde que estaba en el closet. Desde que estaba en el closet también nos escuchaba. Enania. Enania. Hey. Hey. Ophelia, pero no, no, no. Tu caso es distinto. Ah, sí. Completamente. Nosotros siempre supimos. Oye, dice Aceleritor que lo perdone. No. Estás perdonado, yo. No, eres como la marca de agua de IGN en la portada de Okami de Wii. Que hizo el mismo diseñador de Rebelitons. De Rebeliton. Reve Profesor Layton. Profesor Layton. No, Reveca Layton. Reveca Chanders. Reveca Chambas. Chambritas. Oigan, un saludo a Artemio en series. Y banda, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, aguantarnos en otro podcast de esos de nueve horas. Y pueden escucharnos. Neta, pueden buscarnos en iTunes. Ahí pueden descargar también. Si se meten en score.bg, abajito de cada entrada hay un download. Que se lo pueden meter a cualquier mp3 tipo iPod. Ajá, ajá. Y en Napster también. Y también se lo pueden meter a su PSP, se lo pueden meter a su 3DS. Y también se lo pueden meter. Fuck, qué vulgar. Es que, oye. Ya se acabó el valor más a su PlayStation V. Yo siempre, siempre te presumo cual cabrón elegante. Sí, lo sube, sí, pues. Oye. Muy machi. Oye. Oye. Ahí está el skip. Dices, tampoco quiero. Síganos en TweetHider. Ajá. Hay un. Hay una red social nueva que se llama TweetHider. Ajá. Creada en score. Donde uno escribe opiniones que uno considera que son importantes, pero realmente a nadie le importa de 140 caracteres. También tiene un espacio especial para quejas. Ajá, sí. Es el muro de los lamentos. Sí. Donde tu lamento se pierde entre millones, ¿no? Ajá. O sea, donde lo que digas ahí. Oyes voces. Es como una cosa de Harry Potter. Es más efímero que una gota de pipí. Ajá. Exacto. O sea, lo que estoy diciendo es ya no sé qué es. De hecho, Scott creó Twitter para poder comunicarse. No, creó al cabrón que hizo Twitter. Ah, sí, primero. Es un bot. Ajá. Y, pues, básicamente pueden encontrarnos en arroba ScorbeG. Ahí donde ScorbeG usa esos 140 caracteres. 140 caracteres más que malo en esos Capcom 3. ¡Pum! ¡Pum! Pero tratamos de usar bien esos 140 caracteres y de hacerlos reír y de hacerlos pasar un buen rato. También pueden buscarnos en facebook.com diagonal ScorbeG. Pueden buscarnos a cada uno de los miembros. Mmm, ¿nos pueden tuitear? Sí, nos pueden tuitear. A todas las 24 7. Aquí el buen Yoshi es arroba señor guión bajo pixel. También está arroba Jerry del Carmen, el buen Jerry, que es como la pared. También pueden, también pueden, tienen a Ofelia Pastrana, que es off course. A partir de esta semana, OPH course. OPH course, como course de Mario Kart. También tienen al Gustos Efímeros, arroba Renzos, que nos está escuchando ya. O sea, ya está, ya está, este, echando lío. Ya se quedó dormido. Y también está el más elegante de todos, arroba Rollman. Y por supuesto un servidor, arroba FT Asher. También el enfermito, arroba Artemio. Y pues básicamente nosotros somos el team de Scor. Tratamos de hacer un podcast de 4 horas, que no sea tan aburrido. Que arranca ayer y acaba hoy. Ajá, que arranca ayer y acaba hoy. Esperamos que se hayan divertido mucho. Yo me la pasé muy bien. Mucha broma, mucha risa, mucha marihuana. Mucho amor. Y feliz día de San Valentín. Feliz día de San Marquetín. Eso, ajá. De San Marquetín. De San Valentín y de San de Cómo No. Un lobo doméstico, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Neta, Renzo, yo no entiendo cómo es que les gustaba Valentín, güey. Yo sé, güey, me gusta. Yo creo que cualquier cabrón canta mejor que Valentín, que en paz descansa. Mámala y vámonos. Mejor disfrácense de cosplay de Valentín Elizalde con todo y balazo. De zombie. Yo voy a morir a tu mascota fiel. Sí, vámonos. Gracias. Gracias a todos. Recuerden entrar a score.vg. Ahí Ofelia Pastrana sube todo en chinga. Sí se puede. Sí se puede. Pero podcast garantizado. Soundcloud, maybe. Como dicen nada más, Dios mediante, Dios quiera. Dios quiera. Dios quiera y sí lo sube. Van dando a todos los que estuvieron en el chat un abrazo. Masterzazos, los amo. Ya, güey, que despide como alto, despide como alto, despide como alto. Y eso lo quiero decir gracias a Claudio por haber estado en un piano y a Uroboros como la voz del delfín. Sí. Y presten atención a este último tema. Sí. Y banda, pues, muchas gracias a todos y disfruten. ¡Gracias! 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 Never mind, it confides in reality. I kicked your ass Fatality Hey man You don't look so good And you got nothing left to live for I put a dent in your skull And crushed your testicles We don't have to drag this out anymore I've enjoyed our fight, didn't you? But the voice in my head told me To finish you As visits should go I ripped out your torso After you've been To cap his feet Just to prove that you're dead I held your bleeding head As I celebrated Never mind the confines of reality I kicked your ass with a fatality I know the night we've tested your might You're all failing miserably I'm modest and cordial and fucking immortal Midway doesn't have anything on me You really thought you'd win Didn't you? The voice in my head What? No No, no, no No, no, no I spent my body at the waist And kicked it right out of place After I'd been Decapitated I cried a little When it sliced my face down the middle And you celebrated Never mind the confines of reality There go my dreams of immortality You kicked my ass with a fatality Time to play MBC3 The voice in my head 0.8m 重さ 20.0kg MESなので 性格は温厚 口から出す超音波は 相手を惑わす力がある